Muy bien, muy bien papá. ¿Cómo están las croquetas papá? ¿Cómo está la comidita? ¿Está rica? ¿Sí papá? Muy rica chucho. Vamos trucho, coma sus comidas, coma su comida, usted puede, usted puede trucho, usted puede trucho. Saludos al canal trucho. Trucho, saludos al canal, dejá de comer engurriendo, mirá la panza que tenés ya. Está enorme, va creciendo increíble. Un saludo para todos los del canal, trucho les manda un saludo enorme. Un saludo enorme desde trucho para todo el canal. Sí papá, estoy gordo. Va engordando de a poquito y va creciendo, ya es una bestia, es una bestia peluda, ya no es el chiquitito que era antes. No papá, vamos creciendo con el canal, mirá. No sé que crece más rápido. Un saludo a todos, espero que les haya gustado a trucho en su comida y el engordamiento de a poquito. Chau chau, chau trucho. Chau trucho, decirle. Chau papá, chau chau. Chau chau.